Gracias ¿Tení una filla o es Nutella? ¿Tení una filla o ha de ser Nutella? ¿Ahora qué es? ¿Qué es chocolate? Sí, chocolate Hay uno que te Nutella y hay uno que te... ¿Tení una filla? ¿Ahora? ¿Ahora uno que te... ¿Tení una filla? ¿Jaren? ¿Qué ha dicho? ¡Vamos a trabajar!